¡Aquí está en el cuarto! Por favor no llenas más mi vida Amor me verde, ojos claros Amor te amo como desea Escapando pelea al incalentario Por favor no llenas más mi vida Con tus misterios, con tus enfados Amor de verdad, te amo Por amor de ti yo quiero ser Soy arena de mi cerebro Voy volando todo el tiempo Soy quien va a vestir tu cuerpo Hoy con mi piel y el gusto Voy acercando tu cintura Que en las celestas locuras Que salimos a mano solamente con mirada Ven, 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 ven de amarte Ven, ven, ven de amarte Ven, 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 ven Ven lo que siento, cosas que apulché por miedo Ven, 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 ven de amarte Ven, 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 ven de amarte Ven, ven lo que siento, cosas que apulché por miedo Ven, ven lo que siento, cosas que apulché por miedo Por amor no llenas más mi vida Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Soy, que va a vestir tu cuerpo hoy, con mi querida y mi hermoso